Las vacunas contra COVID-19 vuelven a aplicarse en el Hospital San José luego de haber realizado dicha campaña en el Zoom del Parque Municipal. Además, tanto en el vacunatorio como en los centros de salud se aplicarán dosis de vacunas pediátricas. Volvimos al vacunatorio del Hospital San José, que funciona de lunes a viernes, de 7 a 13. Hacemos tanto vacunación COVID como vacunación de calendario, tanto pediátrica como adulta. La novedad que tenemos en cuanto a la vacunación de calendario pediátrica es la vacunación con varicela, la incorporación en el calendario nacional de vacunas de la segunda dosis de varicela a los 5 años. Todo niño nacido a partir de octubre del 2013, que son niños que están cumpliendo 8 años ahora, que se acerquen al hospital o cualquier centro de salud, que le controlamos el carnecito y se coloca la vacuna que corresponde. Otra novedad que tenemos también sobre vacuna de calendario pediátrica es que a partir de mañana se va a comenzar con la vacunación antigripal para niños de 6 meses a 2 años. También que se lleguen a cualquier centro de salud o acá al vacunatorio del hospital con su carnecito y se le va a colocar la vacuna correspondiente. Bien, para volver a hacer énfasis, entonces, tanto porque hablamos de que vuelve el vacunatorio aquí al hospital, también en los centros de salud, pero no hablando de COVID, lo que es COVID únicamente aquí en el hospital. COVID solamente acá en el hospital. Bien. Sí. Verónica, con respecto a vacunación de COVID, ¿cómo está avanzando? ¿A quiénes se está vacunando ahora? Bueno, buenos días a todos. Como decía Marila, estamos solamente en el hospital ejerciendo lo que es vacunación COVID. En este momento estamos llevando una población de 14 a 16 años con esa tercera dosis. Siempre hablando del turnero nacional, es turnado, o sea que revisen sus mails, le revisen los mensajitos de texto, que siempre va a seguir siendo turnada, solamente que la disposición va a ser acá en el hospital. Bien, la vacunación pediátrica, por otro lado, corresponde no revisar los carnecitos de cada niño o cada niña, y ahí hablábamos vacunatorio y centros de salud. Exacto. Como decía recién Mariela, nosotros vamos a manejar, por un lado, el turnero oficial de todos los días, de 7.30 a 13 más o menos, y lo que es calendario es libre, o sea que cualquier persona que quiera vacunarse, tanto sea adulto como pediátrico, vacunas de calendario nacional, puede venir en el momento que sea. Te repaso un poquito como para que tengamos en cuenta qué volvemos a hacer. Lunes, miércoles y viernes vamos a hacer BCG para todos los recién nacidos. Ingreso escolar, como decía Mariela, también es importante a los 5 años. Seguimos con lo que es 15 años, fiebre hemorrágica, que vacunamos los días martes, y los días viernes, fiebre amarilla para todos ellos que tengan que viajar hacia una zona endémica y necesiten colocarse fiebre amarilla. Solamente los días viernes. Y como última novedad, como decíamos recién, se incorpora antigripal, como todos los años. Vamos a empezar a partir de mañana antigripal pediátrica y con respecto a antigripal adulto estamos haciendo personal de salud solamente de los privados que también se va a comenzar mañana y el público. A medida que vamos adelantando con la población en general, también vamos a dar aviso a toda esa población mayor de 65 que no necesitan orden médica, ellos también se van a poder acercar, tanto como embarazadas y población de riesgo. Todo eso va a ser destinado después de que terminemos o finalicemos con el personal de salud que será en esta semana próximamente.